Un placer, Fifu, conocerte. ¿Qué tal? Hola, guapo. Buenas noches. Feliz año. Encantado, igualmente. Tú has mamado de los celtas cortos en tus tiempos mozos. Sí, claro. Me encanta. Es una banda que sigo desde que era un chavalillo y todas las veces que he podido verlo he ido a verlo. Lo he visto en Cádiz, aquí también en el Festival Este de Zara de la Sierra también, que está cerca de casa, también los he visto. Hemos tocado con ellos en Benalucas, esas viejas, allá por el 96, creo que fue. Y bueno, un placer, ¿no? El seguirlo, conocerlo y ser, pues, la verdad que seguidor de su música de siempre. Bueno, con nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo esta tarde noche contigo, tío.